El vino en tibia, sueños al jadear Desde su boca de verdad o dulzón Y entre los libros de la nueva memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le contaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Presidigida bajo un halo de luz Que el sombra extraña lo ocultó de niño Que nunca oíste la parazca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca vencerá toda la ternura de tu acuario Mi boca vencerá toda la ternura de tu acuario Mi boca vencerá toda la ternura de tu acuario Sufridad de tu acuario Que beat smoothie Lo dozen te laisser